¡Hola, gente! Y bienvenidos a Sacándole el Jugo, nuestro podcast. Yo soy Dominique Werthausen, fundadora de Vita Healthy & Fit. Y hoy, aunque mi colega Maeno, colega socio y amigo, quien es mi co-host aquí, no está con nosotros por su licencia médica. Tengo una co-host muy especial. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién tú eres. Bobita Show. Ok, esto no es un Bobita Show, pero mi invitada de hoy es mi hermana, que se me cerró aquí su presentación. Mi hermana es mi hermana. Yo no la iba a presentar con toda su biografía, pero ella tiene una cosa muy chula. Es que dice que ella tomó una licenciatura en mercadeo de moda y la convirtió en una propuesta de retail que gira en torno a su marca personal. Bajo la sombrilla Bon. O sea, todo lo que diga Bon es de ella. Bon Inc., Bon Java, Bon, ¿qué más? Casa Bon. Shop Bon. Shop Bon. Viva la Bon y Bon Site. Ok, todo lo que diga Bon es de ella. ¿Qué más dice? Se encuentran desde una tienda online, un café, hasta bazar, multimarcas, eventos. Ok, nada. Es mi hermana, Dani Elbar Kausen. ¿Cuántos años tú tienes? 26. Dani tiene 26 años ya. Yo le digo Dani, pero todo el mundo la conoce como Von. Y hoy le quería, la invité, obviamente para compartir, pero también tocar el tema que nos pidieron ustedes a través del Instagram sobre e-commerce. Dani ha creado una súper plataforma online donde tiene su tienda y en República Dominicana siento que falta información sobre e-commerce. O sea, ¿cómo yo puedo vender un producto o un servicio a través de una plataforma digital? Entonces, nada, take it away. Cuéntame un poquito primero cómo tú empezaste, porque el que nos está escuchando no tiene idea de que tú empezaste haciendo bizcochito en tu casa conmigo, rosado. Bueno, empezamos en nuestra cocina, cuando Vita todavía no era saludable, y hacíamos bizcochito súper rosado y todo muy lindo. Y realmente lo que más me interesaba de esa marca, que en el momento se llamaba My Pink Mixer, era todo el branding y la forma que nosotros promocionábamos esa marca. Entonces, a mí siempre me gustó mucho toda la planificación de Instagram que en ese momento había realmente salido. No, era como 2010, creo, 2011. 2011, por ahí. Era bastante nuevo el tema de Instagram y obviamente yo disfrutaba más el Instagram que cocinar. El proceso creativo. Exacto. Entonces, obviamente luego yo me fui a estudiar fuera. Sí, todavía me quedé súper apegada con el tema de Instagram. Estudié en Mercado de Moda, o sea, siempre me he apasionado. Siempre he sabido que lo mío es la moda, aunque no literalmente diseñadora, pero sí el tema de moda. Y viviendo allá, simplemente empecé a compartir lo que fue mi estilo de vida, muy artístico. O sea, yo me tomaba fotos en paredes, que es en mi alma. Ella andaba con una maleta de foto, una maleta de ropa, y ella se iba para Wynwood a tirarse fotos con su pared. Siempre me ha gustado tirarme fotos. Como que el tema de influencer todavía no existía. Era simplemente como que yo disfruto tomarme fotos. Entonces, yo creo que poco a poco one thing led to another. O sea, la gente disfrutaba igualmente de este estilo de vida que yo compartía. Y a mí siempre me paraban, perdón que te interrumpa, diciendo, pero ¿cómo es que se edita su foto? ¿Cómo que sus fotos son perfectas? El branding. O sea, como se veía muy on point. Sí, todo era muy blanco y negro. Y a la gente como que le llamaba mucho la atención eso. Y a la vez muy colorido. Entonces, yo creo que en ese momento, hasta viviendo en Miami, yo desarrollé mi primera marca que es Bonjava. O sea, yo tenía ya el logo sin saber que yo quería tener un café. Y ese mismo logo tenía lo que es hoy en día nuestro símbolo, el rayo. Y una locura, pero realmente desde ese momento yo sabía que yo iba a evolucionar a algo, mi propia marca, con el rayo. Entonces, ahí ya yo me involucro más en el tema de lo que es branding y la importancia de ese uso y la identidad de tu marca con el desarrollo. Y ella es muy piqui, señores. Cuando digo piqui, es como que hoy ella vi el logo de Vita en una cosa de Dominic Vita y le dio una cosa mala. Pero es que ese logo no puede estar ahí porque la gente no se va a identificar. O sea, el branding es sumamente importante. Entonces, después de Bonjava, ¿qué tú empezaste? Aunque realmente lo importante del branding, o sea, yo no soy diseñadora gráfica. Tampoco soy codificadora de webs. No. Sí me gusta la estrategia detrás de... Es que tú eres creativa. Yo soy creativa. Soy muy piqui, como tú dices. Pero sí me involucro mucho en la estrategia, el concepto del desarrollo de mi marca. Aunque no lo ejecuto, pero sí la idea soy yo. Entonces, la importancia de todo esto es también encontrar un equipo que de verdad sepa desarrollar tus ideas de la manera como tú lo visualices. Y no esperar que esa persona te lo hagan a ti, sino que tú también te involucres, porque si no, va a ser una marca de otra persona. Claro, claro. Entonces, después de Bonjava, ¿creaste Casa Bon primero? ¿O Bon? ¿O Shop Bon? Yo tenía Shop Bon. Shop Bon no era, o sea, ya es lo que es la plataforma online. Pero en el momento no había página web. Simplemente yo compraba y revendía. Compraba cosas y revendía. Pero yo no me sentía cómoda, la verdad, haciendo eso. Yo quería tener mi propia marca. O sea, yo quería que si yo vendiera algo con el sello de Bon, sea verdaderamente algo mío. Ok. Entonces, yo realmente lo hacía ahí, obviamente, para trabajar, pero no era algo que me apasionaba en el momento. O sea, ¿en ese momento qué era? Como que tú compraba 10 camisas y tú vendías. Hostel Retail. Hostel Retail. O sea, así mismo. Ok. Para que entiendan. Compraba 10 camisas y la vendía un poquito más cara y se ganaba ese maje. Como hace cualquier boutique aquí, que compras cosas al por mayor y luego las revendes. Ok. Entonces, ahora, ¿en dónde tú estás parada? O sea, ¿qué has creado? Es Casabón. Y yo siento que Casabón, ahí fue cuando yo empecé realmente a desarrollar el branding de la marca. Cuando la gente entró a este evento que yo desarrollé. ¿Qué es Casabón? Casabón es un evento que yo formé, digamos que para ponérselo mucho más fácil de entender, es un bazar donde yo incubo a muchas marcas locales bajo un mismo techo. Pero no es simplemente un bazar con mesa plástica. Yo hice toda una curaduría de únicamente de marcas que me representen a mí y a mi gusto. Y obviamente todo el estilo parecía una tienda por departamento, como que en el mundo de Bonn. Todo era rosado, había rayos, había neones, blanco y negro, piso blanco y negro. O sea, hiciste un branding también. Hice un branding. Y todo era muy representativo a lo que es mi estilo en las mismas redes sociales. Pero yo hasta ese momento, yo misma realmente no había como visto como todo este whole package que yo había formado en cuanto al branding de Bonn. Y utilizando el rayo de Bonn Java en otras mismas marcas de la misma familia Bonn. Y ahí fue que bueno, vino Shop Bonn, que Shop Bonn es tu página web ya. Luego Shop Bonn, entonces con la pandemia, a principios de la pandemia, yo tenía esta idea de lanzar finalmente mi primera marca propia, que fueron los jeans. Y los jeans tenían el rayo en el bolsillo de atrás. O sea, fue la primera vez que yo utilicé el rayo en una pieza. Entonces, al yo utilizarlo así y luego ver que el rayo yo podía utilizarlo en diferentes otras facetas. O sea, no solamente ropa, sino también artes, animaciones. O sea, ya ese era el símbolo. Así como Nike tiene el Swish, el rayo era Bonn. Entonces, ahí mismo con la pandemia, yo lancé lo que fue la página web de Shop Bonn. Y para eso estamos aquí hoy, e-commerce. Cómo tú lanzas tu propia, no es ni página web, porque eso lo puede abrir cualquiera, pero tu propio e-commerce. O sea, cómo tú logras primero educar al consumidor, al cliente, a entrar a una página web. Y tú como creadora, ¿cómo tú abres una página web si tú no eres tecnológica, en el sentido de que tú no eres coding, coder? Bueno, mucha gente lo puede hacer, o sea, como propio. Eso existe, obviamente. Pero yo realmente soy, como tú dijiste, muy perfeccionista. Y yo decía, yo no quiero que se vea como muy handmade. Yo quiero que se vea profesional. Yo prefiero invertir en esto, en un codificador, o sea, en un web developer, para que de verdad pueda hacérmelo de la forma que yo quería. Porque mi página web, el que ha entrado, no es simplemente un e-commerce. Yo también tengo lo que es el website completo, que representa todas mis marcas. O sea, tú puedes encontrar un blog post, tú puedes encontrar la página web, igualmente Casa Bonn y las otras marcas. Ok, pero ¿cómo tú empezaste? ¿Tú contrataste a alguien? Bueno, da la casualidad que mi diseñadora gráfica, quien me desarrolló toda la línea gráfica de todas las marcas Bonn, en su equipo también, hay un web developer. Entonces, obviamente, yo confío en ese equipo, con quien yo trabajo hoy en día, que es lo que es Bonn Inc., donde yo sabía que esas personas eran la persona correcta. Entonces, ¿qué yo opino? O tú la haces tú, si no quieres invertir, o si estás empezando. Como en Wix.com. Exactamente. Hay diferentes plataformas. Tú puedes elegir que si Wix, que si WordPress, que si Shopify. Todo depende de para qué tú quieres utilizar esta página web. Si es un e-commerce, entonces Shopify es un éxito. Si es simplemente una página web, entonces Wix es un éxito. Pero yo tengo para darle información que si no tienen realmente un propósito con esta página web y simplemente quieren que la gente llegue para leer, eso no va a suceder. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Maeno te mandó una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Cómo tú sabes? O sea, tres cosas básicas que hay que saber para que no te engañen. Y él se refiere a engañen a un programador. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi programador. Él es súper bueno, pero a veces me dice, no, ahora tú necesitas proteger esto. Ahora tú necesitas agregarle tal cosa a la página web. O sea, ¿qué es lo básico que una página web para e-commerce, o sea, para vender? No una página web para ver información. Necesita tener. ¿Y cómo tú lo aprendiste? Porque yo te veo a ti punchando y haciéndolo tú. Yo creo que, o sea, no hay como un secret de que, ay, no te va a engañar. Simplemente tú tienes que también ponerte a punchar botones y entender qué es lo que están haciendo. O sea, yo tampoco puedo depender de un codificador de que si tengo un problema, entonces si él no me contesta, yo tengo que saber contestar de alguna manera. Y más si tú tienes un online business. Porque si pasa algo, tú tienes que saber cómo punchar. Pero cuando tú me viste punchando, eso es Shopify. Eso es muy diferente a lo que es el web developer. Web developer ya son personas que te creó esa página web desde cero. Como el back part, la parte de atrás. Shopify es una aplicación que tú le agregas a esa página web para tú poder vender online como un sistema. ¿Entiendes? De ventas. Pero el back part de esa web es WordPress. En este caso para mí. Eso ya es con lo que tú consistes. Tú, en mi caso, yo no puncho mi WordPress, ¿no? Yo lo puncho, por ejemplo. No al 100%, pero lo puncho un 60%, por ejemplo. Y con eso tú has aprendido, obviamente. Sí, porque cuando yo escribo blog post, soy yo que lo escribo directamente ahí. O sea, tú quizás lo escribes, pero tú lo mandas agregar. Yo se lo mando a mi programador y él me lo sube. Pero yo prefiero, por ejemplo, entender un poco. Tampoco tengo que invertir tanto en una persona mensual, que también una recomendación para una persona que está empezando. Que quizás tú no quieres contratar a alguien fijo. Simplemente también pónganse a ver videos. Pero yo aprendí con dos pantallas al mismo tiempo. Yo punchando este número, ¿qué pasaba en la pantalla cuando yo punchaba ese botón? Sí, que tú tienes esa facilidad. Yo no tengo paciencia. Y entonces, lo que estábamos hablando en la casa, ¿te acuerdas? Que cuáles son las tres cosas, o cinco, o diez, que tú consideras que son súper importantes a la hora de tener un e-commerce o un online business. O sea, mira, señores, no le puede faltar tener foto, tener video. Yo te voy a hablar de personal experience, por ejemplo, de cosas que me han ayudado a mí a quizás que mi trabajo se vea como superior a quizás otra. O sea, que se vea de mejor calidad. Lo número uno para mí son las fotos. O sea, invertir en un fotógrafo profesional para sacar lo que son los product shots para colocar en la página web. O sea, la foto de cada producto. Que tus fondos sean todos blancos. Por ejemplo, yo compré un fondo en Amazon que me costó 15 dólares y en mi casa hay un fondo blanco. En el medio de mi sala hay un rollo blanco del tamaño de un elefante donde ella hace todas sus fotos. Porque para yo no invertir en un estudio mensual, yo dije, no, espérate, yo voy a hacer el estudio en mi casa y ahí está el fondo, por ejemplo. Y solamente le pago al fotógrafo por esas fotos profesionales editadas. Yo estoy totalmente de acuerdo de que sea fotografía de calidad. Y todo el mundo lo hace y no sé por qué. O sea, que lo pongan en el costo del producto. O sea, entonces... Este fue el número uno. Número uno. Segundo, branding. O sea, que tu marca esté súper bien como identificada. Que tenga su esencia propia. Que todo tenga el sello, el logo. Sí, hasta artes, por ejemplo, para uso en la página web. O sea, en tu Instagram. Que tu Instagram se vea totalmente brandeado. Eso se ve que tu marca es mucho más profesional que cualquier otra. Y tiene una personalidad distinta. Tiene una personalidad, pero al mismo tiempo eso le da seguridad al cliente. De que tú no eres una loca. ¿Entiendes? No, confían. Confían. Confían, se ve profesional. Y a la vez eso es consistency. Consistency es lo que te va a llevar a tú, de verdad, seguir produciendo y vendiendo. Bueno, y Dani da una payola, pero ella da este servicio también de branding junto a la diseñadora. Sí, es todo un equipo. Ella tiene un equipo que hace. Como dije, yo solamente hago, como quien dice, la estrategia y eso. Pero la ejecución es otra persona. Ok. Ese es el número dos. Branding. Muy importante. El branding, sí se lo digo por Vita, también a mí me ha ayudado muchísimo. La gente se identifica. Y sí, es parte esencial. Obviamente no somos ninguna de las dos publicistas. Aunque yo siempre sé en publicidad y considero que sé bastante. Y yo estudié mercadeo y mercadeo de moda, pero también con foco en digital media, o sea, en medios digitales. Pero también la experiencia de vivir constantemente en el teléfono, en Instagram y de verdad ver que tu marca depende de las redes sociales. Hace que tú entiendas cuáles son los pilares más importantes, por ejemplo, en cuanto a una marca hoy en día. De que no es simplemente, ay, tengo una marca, sino de verdad cuáles son esas estrategias que tú puedes hacer para que impulsar tu marca en el digital world. No, y al final tú lo que quieres es vender, ¿eh? Cada vez que sé, tú te acuerdas, Dani estaba empezando online. Y sonaba ese teléfono. Y sonaba, sonaba como dije, cachín, como una monedita. Eso ahí suena, como una caja chica. Ajá. Ay, no, no, no. Y nadie que me compraron. Yes. Entonces, este fue el número dos. Número tres. Tengo cuatro, por ejemplo. O sea, el tres sería la experiencia, que para mí es clave en todo lo que es la marca Bon. O sea. Explícamelo. Por ejemplo, simplemente, tú compras online. ¿Qué tú le estás dando de valor a ese cliente aparte de ese producto? Que de verdad que, make it seem worthwhile. Que de verdad valga la pena. Es que esa persona creyó en ti, te apoyó, de verdad quiso apoyarlo local, lo cual tenemos que incentivarlo. Y que de verdad, cuando le llega ese paquete y le alegre, ¿qué tú haces? Yo le agrego un sticker, por ejemplo, le agrego un lazo súper lindo, que le llegue súper rápido. No, tú tienes una caja gigante. Para mí el branding es toda la experiencia. ¿Por qué? Porque para mí, si mi marca se desarrolla a través de las redes sociales, yo quiero que también esa cliente se sienta. Conchale, yo quiero compartir esto en las redes sociales. Y ahí es que está. Y todo el que le compre a ella, pues, sube una foto. Sube una foto, me etiqueta, obviamente lo ven más gente, y ahí seguimos con la cadena. O sea, que eso es parte de la experiencia. Sí, y mucha gente aquí, yo no entiendo por qué no lo, de verdad, como que... No le dan ese valor. Sí, simplemente ponen una funda y se lo tiran y se lo mandan. Ok. De verdad que tú le estás dejando saber a esa, como a tu audiencia, o sea, a tu comunidad, que de verdad quiso... No, tú le pusiste la caja azul con el sticker adentro, el papel, el t-shirt. Y sigo cambiándola, porque mucha gente lo ve, coge ideas y lo hace. Entonces yo, cada seis meses, tengo que estar evolucionando el packaging. Ah, o sea, que hay otra... Para que la experiencia nunca sea como quemada. O sea, si no... Aburrida o... Exacto. O tú siempre quieres ser innovadora. Exacto. Ok, tip número cuatro. Cuatro. Primero, aprendí a la mala que yo quiero subscribers y no quiero followers, por ejemplo. Ok. Subscribers. Suscriptores significan que tú le vas a enviar directamente tu mensaje a su correo, te quedas con toda esa información y tú le mandas los newsletters de forma semanal. Mira, me llegó este producto. Mira esto. O sea, es una forma directa de tú comunicarte con esa clienta que de verdad ya te compró. Y un follower es simplemente una persona que tú no sabes si te va a comprar o te ha comprado. Es un cliente potencial, pero no te ha comprado. Exacto. Entonces, el suscriptor te deja dinero. El like es como nada, quizás. Sí, yo con eso de base de datos soy muy picky también. Sí, tú estás súper avanzado con la base de datos de Vita, pero la base de datos hoy en día vale dinero. No, y aquí no le dan el valor que necesitan. Y si imagino estuviera aquí y dijera lo mismo por el tema de los eventos. Yo misma estoy tratando de invertir más. Una persona que de verdad me pueda llevar los newsletters de forma semanal, casi que dos a la semana, pero yo sé que es consistency también. Bueno, yo sigo marcas, esto es un testimonio de fuera, que te mandan, qué sé yo, dos o tres veces a la semana. Y yo no me he cansado porque hay muchas que son marcas que amo. Y me mandan información, como yo le digo a Gaby, de valor. No nada más me están vendiendo. Un día me mandan un artículo, un día me mandan un producto. Lo que pasa es que la estrategia de los newsletters, y fue a lo que yo le dije a la persona con quien colabora conmigo, y le dije, hay que ofrecerle algo diferente a esa persona que está subscribed. O sea, regálale un descuento, dale un 5%, dale un cupón, dale algo que haga a esa persona querer suscribirse a tu newsletter. No, y que no siempre sea vendiéndole. Siempre también. El otro día mandamos una receta para Navidad, creo que fue, y todo el mundo estaba loco por la receta. Y ahí yo no le estaba vendiendo nada. Yo empecé así, yo empecé solamente como que no arrivals, y realmente eso no tiene el enganche. No. Pero así que se va aprendiendo, obviamente. Hablábamos también, yo te pregunté, pero nunca me respondiste bien. ¿Cuál ha sido tu reto mayor con el e-commerce en República Dominicana? Porque a mí todavía me cuesta decirle a los clientes, para un plan de alimentación, que entre a la página, pague, y chao, le va a llegar todo. Es complicado. Sin embargo, cada vez estamos mejorando. Cada plan que hacemos, más personas lo hacen web. No es que están mejorando, es que tus clientes, que ya lo hicieron de esa manera, entendieron, y ya entienden tu protocolo de, de verdad, facilitarle al cliente con este proceso. Pero para tú acaparar cliente nuevo, es toda una aventura. Ya, ¿cómo te hacen a ti? Por ejemplo, yo tuve que desactivar por el WhatsApp, porque yo me estaba volviendo un poquito ya loca, el Customer Service, de que por DM, por correo, y por WhatsApp. La misma persona. Entonces yo decía, tú me puedes escribir por dos vías, como mucho. O sea, por correo y por DM. Te vamos a contestar de las dos. Entonces eliminamos el WhatsApp por eso mismo, porque la gente todavía no lograba entender que si le dan clic al producto, te lleva directamente a una página web. Y lo ponemos en el caption, lo ponemos en el bio. Es que el dominicano le encanta. No, es que no lee. Es que no lee. Lo quiere fácil. Igualmente, por ejemplo, no es solamente para acaparar cliente nuevo, que entiendan que somos una tienda totalmente digital. Dicen que quieren ir a ver el producto. Yo no tengo tienda física. O sea, we're in 2021. Eso no existe ya. Amazon, tú no puedes ir a ver su tienda física tampoco. Exacto. Entonces, muchas veces pasa que una persona, ok, logra entrar online, pidió el producto, pero no leyó lo que dice en la descripción de ese producto. Que dice, pre-order. Estaremos shipping out de cinco, digo, de tres a cinco días laborables, que es normalmente el proceso de nosotros para entregarle al cliente. O sea, yo no soy una tienda que simplemente tiene almacenado producto. Yo soy una tienda que te fabricamos contra entrega. Entonces, yo, ese mismo día que llego a esa orden, yo la mando a fabricar y de tres a cinco días laborables yo tengo para yo entregarte. Pero es que el dominicano lo quiere para allá. Entonces, ¿por qué? Lo pueden hacer con Amazon, pero no lo pueden hacer con una tienda local. Y si le llegaste un día tarde, te dicen, por eso es que yo no apoyo lo local. O sea, una cosa seria. No, es que tampoco leen. A nosotros no pasó ahora. Entonces, yo le mando disculpas. ¿Leíste lo que dice en detalle el producto? Ay, disculpa, no lo vi. Yo tranquila. Pasa mucho. O sea, es normal. Pero es que bueno que tú lo estás diciendo aquí para que la gente entienda y se eduque y lea. Es leer. Entonces, obviamente, le va a llegar su producto. Le mandamos hasta un tracking. Porque la empresa de mensajería que nosotros utilizamos le envía un tracking con la orden de esa persona. Y a veces todavía preguntan, ¿dónde está el paquete? Imagínate. Por ejemplo. Pero tú eres pionera en el tema digital, por lo menos en la moda, en el sector de la moda. Exacto. Eso te lo dije. Como que en cuanto al mundo digital de establecer su marca de moda en la ruta dominicana, sí, estamos bastante avanzados. Pero ha sido toda una batalla tratando de educar al cliente de cómo se ordena online y se apoya igualmente a lo nuestro de forma digital únicamente. O sea, que ese sería como tu reto ahora mismo. Sí. Seguir educando. Oye, lo que a nosotros nos pasó hablando de eso rápidamente. En el Recharge dice en el correo lo que incluye. O sea, desayuno tal cosa, almuerzo tal cosa, cena. O sea, pero explícito. Lo dice. Es más, tiene una foto del menú también. Y una señora se apunta, paga así automático, online. O sea, de impulso. Le tomó 30 segundos, pagó. Y después mandó un correo como que, y que sí iba a incluir la proteína animal. O sea, pollo, salmón, carne, hermana. Y no, o sea, esto le pasó como a tres gentes. Era plant-based. Era total. Pero lo decía en grande. O sea, pero gigante. Y Gaby vino a mi oficina y me dice, pero es que no leen. Pagaron algo sin leer nada. Porque literalmente lo decía como cinco veces en el correo eso. Más la foto, más todo y como sea. O sea, entonces, qué bueno que tú lo dices porque ese es un tema aquí en todo. No leemos los captions de las fotos en Instagram. No leemos los stories. Nada. Y le damos para adelante y después estamos, ¿y dónde es? ¿Dónde lo compro? ¿Y cuál es el precio? Para ser totalmente honesta, a mí me encantaría no tener que coger órdenes por día. Pero la verdad es que hay un 30%, por ejemplo, que yo no puedo perder de ventas, que yo tengo que sentarme, contestarle. Hola, claro que sí, te podemos tomar tu orden manual. Pero obviamente yo no quisiera. No, tú quisieras que todo sea digitalizado. Que todo sea digitalizado. Es mucho más seguro. También no hay errores. No, y contablemente ya está más fácil para ti. Entra directamente. Yo no tengo que estar, mira, la cuenta de banco es tal, o sea. Pero bueno, está pidiendo mucho. Tú estás bastante avanzada en esa área, lo que hay que seguir educando a la gente, digamos. Entonces, cuéntanos un poquito rápido, como no queda mucho tiempo, de tu servicio de branding. ¿Qué incluye? Porque te lo van a preguntar seguro. Si alguien quiere lanzar su marca digital o mejorarla, porque ya yo tengo una y la quiero mejorar ahora contigo. Pero cuéntanos qué incluye más o menos esos paquetes. O sea, honestamente, la agencia con la que yo trabajo, que formo parte, hace todo tipo de medios digitales. Hasta SEO, que son los Search Engine Optimization, que es que tú pagas para salir, por ejemplo, en los anuncios. Exacto. Hasta eso se hace. Pero lo que yo me enfoco realmente es el branding, la identidad de marca. O sea, el libro que te representa a ti. Ahí es donde yo realmente soy mejor. Colores, logo. Colores, el lenguaje, la tipografía. El símbolo, el vibe, el overall vibe. Para tú presentar tu marca como a un mercado nuevo también. Internacional. Y de formas realmente todos, o sea, no es ni cada que yo hago logo. No, realmente yo no creo en hacer un logo. Te hago el brand book completo. Yo no entiendo cómo la gente dice, como que, ay, es que ya tengo el logo. Tú no haces nada con un logo si tú no tienes la personalidad completa desarrollada de tu marca. Eso sí es verdad. Y eso yo te lo he dicho a ti también. O sea, me faltan algunas cosas para ti avanzadas. Tranquila, Bobbi. Sí, por ejemplo, vamos a decir, shop bone. Ok. El rayo. Yo hablo Spanglish. Y eso la gente lo sabe porque lo dice. Los colores están desarrollados. La tipografía, no hay quien me la cambie. O sea, quien me hace lo arte sabe. Que yo me voy a dar cuenta si no me utilizo esa tipografía. O sea, ¿qué es Miguel? O sea, él me relaja porque en verdad yo soy muy picky con eso. Ok. No sé si tú tienes algo más que agregar, pero me parece que en cuanto a e-commerce lo dijiste todo. Retos, tips. Me parece muy... Hay diferentes plataformas. Una más... Friendly. Friendly y también más económicas que otra. Todo está dependiendo del servicio que tú vas a ofrecer. O sea, ¿qué tú quieres ofrecer con esa plataforma nueva? Si hay ventas, entonces Shopify o la otra, que también se me olvidó, son súper fáciles. No, y también lo que hablamos anteriormente fuera del aire. El tema de que si es un viejo de 60 años que tiene una súper empresa multinacional con mucho dinero y tiene todo el dinero del mundo para invertirlo, dale para allá, hermano. Sí, yo le dije, yo estoy hablando de experiencia personal como alguien que empezó sola, obviamente startup, con un equipo pequeño. Pero si yo soy una persona mayor que dice, yo tengo todo el dinero para invertir en esta compañía, ahora ponerla digital, no, espérate, tú no lo vas a hacer tú. Y tampoco pretendo que tú vas a manejar Workspace tú solo. Exacto. O sea, tú vas a tener una persona que obviamente te va a desarrollar y te va a ayudar a mantener toda esa plataforma activa. Pero esa no es la mayoría de las personas. No, exacto. Nada, gracias hermana por compartir. Yo siento como que yo entrevisté a una persona y toqué un tema con alguien que no es mi hermana, pero yo siento que mucha gente no sabe eso de ti, mucha gente no... En mi página web pueden entrar, está la parte de donde yo escribo, ¿verdad? Y también está la parte del shop, que también pueden ver todo lo que vendemos. Sí, pero mucha gente ve el Instagram y simplemente no ve mucho y nada más ve fotos. Eso pasa mucho y es lo que estoy tratando de cambiar este año. O sea, la percepción de la gente es de que ella es moda y ella es linda y le gusta comprar. No, o sea, there is more to me. Como que hay mucho más allá y estoy tratando de entrar más en el tema como de emprendedora digital. No, y trabajo en cuanto al área profesional, que mucha gente que es fashion lo ven como... ¿Cómo se llama eso? Superficial. La ven como algo como nada más shopping, como tú dices. Sí, pero ese esfuerzo de consistency en cuanto al branding, en cuanto a la página web, fue lo que llevó a la marca a desarrollarse en corto tiempo. O sea, lo que fue de ShopBone, de la nada de yo vender tie-dye, al de la nada vender con la sirena, sí fue gracias a esa página web y sí fue por ese branding. Nada, gracias. No sé si me pasé, pero gracias por escucharnos. Gracias, Von, por estar aquí conmigo. Yo iba a decir nosotros por más eno, pero bueno, espero que hayan aprendido muchísimo. Vamos a despedirnos como el Bombita Show. Una, dos y tres. ¡Va, va, 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 Bombita Show! ¡Gracias!